En Radio Universal, Bioinnova, una empresa comprometida con el medio ambiente y el deporte. Dijar, correas y mangueras industriales. Repuestos Marchant, una voz autorizada en el mercado automotriz. Freemag, líderes en implementación de equipos para gastronomía. La Cuadrada Pizza, una explosión de sabor. Tecnocaucho, ofrece de todo para su vulcanización. Repuestos Carven, todo para su camión Forcargo y Volkswagen. Supermercados Trébol, tu super vecino. Graphics Urtemuco y Clínica Dental Ebenezer, diseñando sonrisa. Presentan La Marraqueta Crujente, el podcast de pasión de multitudes con Guillermo Gómez y Benjamín Espinosa. Muy buen día para todas, muy buen día para todos nuestros auditores que están a esta hora sintonizando La Marraqueta Crujente. El podcast de pasión de multitudes a esta hora en la Radio Universal, pasada las ocho y media de la mañana, como siempre, de lunes a viernes, entregando la información de Deportes Temuco, de la primera B, de la tercera B y los equipos de la región, tanto de Mayeco como de Cautín. Y todas las previas, las estadísticas, el podcast. Si eres hincha de Deportes Temuco, si eres hincha del fútbol, también del ascenso La Marraqueta Crujente es tu espacio. Y está, en esta mañana, acompañándonos, como siempre, la otra mitad de La Marraqueta, Benjamín Espinosa. ¿Cómo estás, Benja? Buen día. Hola, Guillermo. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Buenos días. El saludo también para las personas que nos escuchan a esta hora a través de las distintas plataformas de la Radio Universal, entre otras cosas, para analizar lo que nos dejó una nueva fecha del campeonato de ascenso. Exacto, en este miércoles 24 de mayo, con frío, con lluvia, pero acá estamos en el capítulo 56 de La Marraqueta Crujente. Y tal como lo mencionabas, estamos con el análisis de la fecha 13, o la décima tercera fecha, como quieras mencionarlo. No hagamos perder más tiempo a nuestros auditores que nos acompañan a esta hora de la mañana. Vamos con los resultados. El partido que concentraba todos los flashes, el partido que concentraba todas las crónicas, el Deportes La Serena frente a San Luis de Quillota, ambos llegaban en calidad de punteros de la primera B. El ganador se quedaba con la punta en exclusiva, pero se dio un resultado que claramente le iba a abrir el apetito al día siguiente a Cobreloa y también a Deportes Temuco. Ambos compartían la tabla, San Luis y La Serena con 23 unidades, pero repartieron puntos en la portada. Con tantos de Santiago Mederos a los 31, finalizando la primera etapa, el chupete Humberto Suazo convierte el 1 a 1 para San Luis de Quillota. Luego parada de lanzamiento penal a los 70 tras una muy buena jugada de el chupete Suazo. Y a los 77 de cabeza, Henry Sangüesa convierte en el 2 a 2. ¿Te parece, Benja, si pasamos a escuchar las declaraciones de quién fue elegido como figura del partido el delantero, el número 7, Maximiliano Guerrero? Vamos, escuchemos a Guerrero. Fue un partido complicado, creo que ellos jugaban muy bien, se pudieron manejar los espacios. Nosotros la había igual, fuimos de transiciones, así que se dio un resultado que nosotros no queríamos, queríamos sacar los tres puntos, sacar ventaja, pero bueno, el partido se dio así, pero hay que seguir adelante para seguir mejorando para el próximo partido. En lo personal, una buena noticia que hubo en la semana que fue la nominación al microciclo de la selección chilena. ¿Cómo lo tomas? ¿Cómo es para ti este desafío que se viene a afrontar? Bien, contento. Siento que lo venía buscando hace tiempo, me había puesto como meta llegar a la selección y contento de que me hayan nominado, ahora hacerlo de la mejor manera y para llegar lo mejor posible allá. Si me preguntas, Benja, yo le hubiese dado el premio de la figura del partido a Humberto Suazo. Convierte al primero, hace prácticamente tres cuartas partes de la jugada. De hecho, a él le cometen el lanzamiento penal que transforma el gol parada. Y como sale lesionado tras esa jugada, a los 70, 71 minutos, inmediatamente San Luis pierde potencia goleadora sin el hombre venido del Planeta Gol. Sí, lo que pasa es que Suazo, por lo menos en esta temporada, sigue demostrando que está vigente. Merced da una buena campaña individual, también lo acompaña el rendimiento del equipo, que eso creo que es otro factor importante. Pero a pesar de que en este partido el equipo no ganó, vuelve a demostrar un muerto Suazo lo importante y lo preponderante que es para el funcionamiento, para el juego del equipo de Quillota. Exactamente. Vamos con uno de los grandes ganadores de la fecha. En jornada de domingo, a las 12.30, el cuadro de Deportes Antofagasta, que había sufrido un traspié frente a Santiago Wanderers, derrota como visita a Puerto Montt por un contundente 4 a 1. Se complica Deportes Puerto Montt, ya a Erwin Durán prácticamente que no le quedan fondos en la cuenta de ahorro, ya está bastante complicado el entrenador puertomontino. Y el show vino de, me dan ganas de decirle, Juan Luis Guerra por el ritmo que coloca y todo, y la orquesta que arma ahí en Antofagasta. Pero Luis Guerra convierte tres golazos, dos tiros libres, uno a los ocho minutos, en el que sí hubo complicidad de la barrera porque hubo rebote, pero el gol de tiro libre, perdón, a los 29 minutos es un golazo con pierna derecha en el ángulo derecho. Y además marca el 3 a 0 en una tremenda habilitación de borde interno por parte de Cuadra, y mata prácticamente de volea, igual con borde interno el venezolano Luis Guerra para un 3 a 0 contundente. Hernán Ramírez de puntete a los 41 minutos, descuenta para Puerto Montt y a los 90 más 4, tras gran jugada del Tucu Contreras, sale una habilitación por la izquierda y aparece destapado en el segundo palo Daniel Imperiale para el contundente 4 por 1. Bueno, ¿te parece si vamos primero con la figura del partido con Luis Guerra? Bueno, escuchemos al venezolano Luis Guerra, la figura frente a Puerto Montt que así declaró luego del triunfo. Bueno, primero que todo, darle gracias a Dios, primero por el triunfo y por los tres goles, creo que es importante marcar y más bienestar del equipo y que el equipo pueda sumar en una cancha tan difícil como esta de Puerto Montt. Y bueno, contento, feliz por los tres puntos y esperemos seguir ganando de esa manera. Este hat-trick tiene una particularidad, que marcaste dos de tiro libre, es un recurso que entrenas mucho, la marcarías como una de tus especialidades, lo que vimos hoy día, que fueron dos verdaderos golazos. Sí, sí, creo que bueno, desde siempre me han salido los tiros libres, le pego bien y me tengo confianza y bueno, agradecido porque está entrando y que siga así entrando los goles y pueda ayudar al equipo a seguir ganando para así pelear en el ascenso. Es tu segundo hat-trick en el campeonato y has marcado tres tiros libres de los seis que se han marcado en todo el ascenso. ¿Cómo te sientes con esos números en esta temporada? Sí, 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 feliz, feliz por marcar, como te dijo, y bueno, agradecido con mi compañero que siempre me dan la confianza. Cuando hay un tiro libre me dicen que le pegue, que bueno, que le pego bien y bueno, gracias a Dios la prota puede entrar y espero seguir así para ayudar al equipo, para seguir ganando y seguir peleando por el ascenso. Y bueno, ahora descansar y pensar en el próximo partido. Bueno, ahí escuchábamos entonces al delantero venezolano de Deportes Santofagasta y ahora vamos a escuchar al autor del cuarto gol del cuadro Puma, me refiero a Daniel Imperiale, que esto dijo de sus impresiones, sus declaraciones, luego de la victoria como visita ante Puerto Montt. Bien, la verdad que muy contento por poder llegar al gol, lo necesitaba mucho, eso daba mucha confianza. Creo que todo de mis compañeros hicieron un esfuerzo muy grande y como dijiste vos, el partido estaba prácticamente liquidado, entonces de esa forma es mucho más fácil entrar y bueno, después con la asistencia que dio Feli fue más de mitad de gol a él, así que muy contento. Este resultado era muy importante para ustedes porque con esto ya de lleno están peleando en la parte alta de la tabla, cómo está la mentalidad del equipo para venir acá además a ganar de visita por un resultado tan holgado. Sí, tal cual, perdimos tres puntos muy importantes de local contra Wanderer, así que teníamos que venir a buscar los tres puntos, la victoria sí o sí, está muy apretado la tabla, gana dos o tres partidos seguidos y está peleando arriba y si no tenés esa racha está afuera del reducido. Creo que vamos por muy buen camino, falta mucho todavía, pero hay que seguir de esta forma que vamos muy bien. ¿Cuál es la predicción que tiene el equipo de cara al campeonato, la mentalidad con la que están trabajando a los partidos que quedan de esta rueda y lo que viene? Seguir de la firma forma, que lo estamos haciendo muy bien y ir partido a partido, no volvernos locos y sabiendo que no somos ni más ni menos que ningún otro equipo, así que con esa mentalidad cada partido, jugarlo dejando la vida y jugándolo al máximo. Ahora nos vamos de unos ganadores de la fecha como es el cuadro de Antofagasta, que fue uno de los más beneficiados por esta décima tercera fecha a otro de los que se impuso de buena forma y obtiene tres puntos vitales, pero no acá en el sur, sino que en la región metropolitana. Nos referimos al deporte Recoleta, que venció al Unión San Felipe, un cuadro muy duro, muy difícil, por dos tantos a uno. Partió ganando el cuadro visitante con autogol del recoletano Valdés, le da la pelota en su espalda y entra dando botecitos a su pórtico. Sin embargo, lo da vuelta el cuadro de Recoleta precisamente con el propio Valdés a los 24 minutos, tras un lanzamiento de esquina, ojo, Recoleta se hizo fuerte en los córneres, el primer córner, ¿no es cierto?, para el empate 1-1. Y luego, Pablo Pereira, en un segundo lanzamiento de esquina, viene entrada a la segunda etapa a los 74 minutos, marca para el cuadro textil. Un triunfo importante porque lo aleja de la zona baja de la tabla, lo hace llegar a la línea de Mourning con 14 puntos, y además es importante porque la Udecon se descontó puntaje. Entonces, está, bueno, igual si vemos la tabla, a cuatro puntos de liguilla, pero con lo apretado que está el campeonato, no se ve tan deschavetado, ¿no es cierto?, pensar que Recoleta pueda seguir avanzando. Sí, esa es una de las gracias que tiene este campeonato que está teniendo esta temporada, porque ya, de hecho, analizábamos y comentábamos el triunfo de Antofagasta, que es un cuadro que no empezó bien en el campeonato, de hecho, empezó con más dudas que certezas, el equipo que dirige Joran Mijo, y de pronto están estos equipos que tienen una campaña irregular, como el caso de Puerto Recoleta, que pareciera que cuando pierden no se va a levantar más, pero después obtienen triunfos como este frente a San Felipe, que por lo demás fue bastante trabajado, pero a la larga se queda con los tres puntos, y eso es lo que vale en la tabla, así que como tú le decías, de hecho, está bastante cerca de la zona del guía de ascenso, cuando aún queda la mitad del campeonato todavía y dos fechas más. Vamos con el entrenador del cuadro de Recoleta, Felipe Núñez, quien habla largo y tendido de este importante triunfo para el cuadro de la región metropolitana. Sí, contento por los muchachos, contento por el equipo, que en definitiva no han dejado de pelear, de tratar de revertir la situación, y creo que hoy día, bueno, estuvo un poco esquivo el gol, por ocasiones, así a priori, creo que merecíamos haberlo cerrado mucho antes, pero bueno, se dio así el partido, después terminamos con otro expulsado, lo importante es el resultado, y cómo trabajaron todos con mucho deseo de ganar, y trabajamos muy bien el partido, así que independiente de los desajustes, imperfecciones que se puede dar, de repente creo que en línea general el equipo hizo un buen partido, y bueno, tenemos premio, por fin. Las correcciones que se tuvieron que hacer tras la apertura del marcador, ¿cuáles fueron? Porque por ahí el equipo estaba un poco largo, un poco inconexo, en esos primeros 15 minutos de partido. Es que igual no es fácil jugar en la educación de la tabla, como estamos, además recibir un gol como fue, me parece que fue fuera de juego, habría que revisarlo bien, pero bueno, el equipo se repuso, no perdió la calma, y esos son los momentos de vulnerabilidad, que creo que lo manejamos bien, el equipo en cuanto al sistema no varió, y siguió trabajando el partido, hasta que machacando, machacando, conseguimos acercarnos cada vez más al arco, y bueno, una tenía que entrar, así que entraban dos. Felipe, como siempre, muchas gracias. No, gracias a ustedes, chau. La palabra al técnico. Pasamos de grandes ganadores, a uno de los grandes perdedores, de la fecha, como es el cuadro, de Rangers, de Talca, que cae estrepitosamente, por 1 a 4, en condición de dueño de casa, ante el Deportes Iquique, un Iquique que se está prendiendo, estas dos últimas fechas, triunfo sobre la hora, ante la Serena, por 3 a 2, la semana pasada, y ahora, un importante triunfo, como visita, y es raro que goleen, a los equipos, de Dalcio, Hans Salinas, convierte a los 35 minutos, el 1 a 0, a los 41 minutos, César González, el 2 a 0, descuenta el lío Altamirano, a los 56 minutos, 1 a 2, pierde un penal, también el lío Altamirano, o más que perderlo, lo ataja Daniel Castillo, a los 71 minutos, el chanchito goleador, Álvaro Ramos, y a los 90 más 5, el grandote de dos pisos, Estefan Pino, marcan el 4 a 1. ¿Qué crees tú, que le pasará al Rangers, de Dalcio Benja? Bueno, yo creo que en realidad, el equipo en general, como plantel, no tiene malos jugadores, yo creo que tiene, un plantel bastante bueno, a pesar de que, Rangers, es una de las escuadras, a las cuales le costó, reforzarse, al comienzo de la temporada, tuvo varios problemas, para traer refuerzos, llegaron nombres interesantes, pero, de los últimos 5 partidos, la estadística, así lo marca, el equipo ha perdido 4 partidos, y solo ha ganado, solo ha ganado uno, una cosa evidentemente, es tener nombres, y otra muy distinta, es darle un funcionamiento, al equipo, y pareciera ser, que lo que en un momento, era funcionamiento, apropiado, para lo que quería, Dalcio Giovagnoli, en los últimos encuentros, se ha ido extraviendo, razones, pueden haber muchas, no las sabemos con certeza, ¿no? porque no estamos, en la interna de Rangers, ni lo seguimos, en el día a día, pero si llama la atención, que el equipo, en general, no tiene malos jugadores, haya perdido, en los últimos 5 partidos, haya perdido 4, y no solamente, que haya perdido, en cuanto a los resultados, sino que también, me parece que, extravió el rumbo, el rumbo futbolístico, pero, consignemos también, que desde el comienzo, de la temporada, con el tema refuerzos, y todo incluido, Dalcio Giovagnoli, ha sido resistido, por una parte, del medio, del medio piducano, no me refiero, a los medios de comunicación, sino que me refiero, a en general, a las personas, los hinchas, que siguen a Rangers, no ha habido, un total convencimiento, con respecto, a lo que ha hecho, Giovagnoli, en esta pasada, por Rangers, aún así, está cerca, de Ligua de Asensu, en este momento, está noveno, pero está ahí, cerca de poder, ingresar a esa zona. Tenemos declaraciones, con Fernando, el chiqui cordero, primero en Rangers, y después vamos, con el que fue elegido, la figura del partido, Daniel Castillo, en el cuadro, de Deportes, y Quique. Algo está pasando, siento que, siento que el partido, con Santiago Monning, entramos muy cabizbajo, entramos con poca energía, ahora creo que tuvimos, unos buenos primeros minutos, y por ahí, una pelota parada, nos marca la diferencia, y después, creo que nos desordenamos un poco, creo que también nos golpeó el gol. ¿Muchos cambios? No, 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 muchos cambios, si eso, yo creo que, para eso estamos, nosotros todos, somos jugadores profesionales, tenemos que estar, dispuestos a jugar, en el lugar que nos toque, así que, tratar de revertir esto, porque creo que, tenemos equipo, para hacerlo, tenemos jugadores, que somos grandes, jugadores que somos buenos, para el fútbol, así que, esperamos que, que demos vuelta pronto esto, porque, creo que tenemos el equipo. Bueno, el próximo justamente, es nuevamente aquí, de local, en el fiscal. ¿Qué? Que el próximo también es aquí, de local, en el fiscal. Sí, sí, lo ideal era sacar los seis puntos, y empezar, ya, separarnos un poco, de la parte del fondo, pero hay que seguir, hay que seguir, esperamos que, que el próximo partido, juguemos de, de mejor manera, y, y sacarnos este partido pronto. La verdad que trabajé, hemos trabajado bastante, con los arqueros, para poder ayudar al equipo, en estos momentos tan importantes, hubo varias fechas, que, que no, que no pudimos sacar buenos resultados, y creo que, con el envío anímico, del partido con, con Serena, creo que hoy pudimos andar, de la mejor manera, y llevarnos estos tres puntos, que, que para todos, es especial ganar de visita. Te iba a comentar eso justamente, en un gran partido, que triunfaron después de ocho partidos, en, con Deportes La Serena, y ahora vuelven al triunfo, ¿está encontrando el equipo Ponce? La verdad que todos nos trabajamos para jugar, es importante ganar de visita, creo que tuvimos varias conversaciones, que debíamos volver, a lo que habíamos hecho, las primeras tres fechas, donde ganamos, volver a esa intensidad, que nos caracterizó, esos primeros partidos, donde éramos intensos, éramos rápidos, presionamos, y creo que hoy se demostró, durante todo el partido, así que, felices por eso, esto es lo que se trabaja, y se lleva a la cancha, así que, ¿qué más puedo decir? ¿Dónde estuvo la clave, de esta victoria? Justamente comentabas, la falta de intensidad, que se perdió con la, con el, bueno, no estaba Fernández, por ejemplo, que está lesionado, no está Moya, que era el que le daba la intensidad, pero recuperaron eso, ¿dónde estuvo la clave? Primero que todo, el tema defensivo, también acomodamos algunas piezas, donde últimamente, nos venían haciendo un poco, dos goles por partido, nos afirmamos ahí, en la parte defensiva, y para arriba, hay una cantidad de jugadores, que hace que el profe, pueda tener variantes, del medio campo hacia arriba, así que, contento por los muchachos, que ellos son los primeros, que se sacrificaron en presionar, en llegar al arco, y tuvieron las mejores opciones, para poder ser un resultado, quizá un poco más abultado, contra un gran rival, que range de talca. Bueno, ¿esto los ayuda? Porque además, vuelven a estar en puestos de liguilla. Eso es lo que siempre buscamos, estar de la mitad hacia arriba, peleando puestos de avanzada, la tabla está tan apretada, que no sabemos, qué puede pasar de aquí en adelante, de liguilla, hay que seguir sumando, hay que seguir ganando también, de local, que no tuvimos varias fechas sin ganar, y eso es importante para nosotros. En otro partido de interés, por parte de Deportes Temuco, recordemos que Santiago Wanderers, es el rival del Pige, este día sábado, a las 17.30 horas, transmisión de pasión de multitudes, a contar de las 16.30 horas, se esperaba observar, el rendimiento de Santiago Wanderers, que venía en alza, sin embargo, lo frena en seco, con un empate, el Athletic Club Barnechea, empate a uno, comenzó ganando, el cuadro local, con tanto de Joaquín Ceballos, a los 13 minutos, Matías Gallegos, a los 43, consigue el empate, para los huaycocheros, tenemos declaraciones, precisamente, con el guardabayas, azul y amarillo, Álvaro Salazar, quien declaró, a los medios de comunicación, sus siguientes impresiones, ha sido complicado, sabemos lo fuerte que es Wander en casa, juegan con su gente, te meten presiones, un equipo, que se preparó, para pelear el ascenso, en la división, nosotros venimos, de una primera rueda, bastante irregular, y es importante, sumar de visita, creo que, es importante, empezar a sumar, y empezar a acercarse, al grupo de avanzada, de cara a lo que viene, a la segunda rueda, ¿cómo calificarías, el estado actual, de Barnechea? porque hoy día, buscaban ganar, la idea era sumar, los más puntos posibles, no se pudo, ¿cómo calificarías, el estado actual, complicado, ¿cómo? Mira, somos un equipo, que juega muy bien, de que trata, de ser protagonista, en todos los partidos, creo que merecemos, más puntos, de los que hoy tenemos, pero la realidad, es que tenemos, los puntos que tenemos, nos ubicamos en la tabla, en una posición expectante, la división es muy competitiva, y el que Pestañeva pierde, creo que, es sumamente importante, hacerse fuerte del local, y conseguir los puntos, que merecemos, creo que el plantel, el grupo que tenemos, hoy día merece estar, en una mejor posición, pero lo importante acá, son los 100 minutos, y tenemos que ser, más efectivos, más letales, como han sido, a lo mejor con nosotros, pero, pero nos encontramos, una posición muy expectante, de cara a lo que viene, esperamos tener, los 6 puntos que faltan, de la primera rueda, creo que, que lo necesitamos, creo que estamos capacitados, el M8, muy buenos partidos, creo que hemos sido, no hemos sido superados, en ninguno de los encuentros, y vienen dos rivales directos, como es Arica, y como es Portomón, así que, difíciles partidos, pero nos estamos preparando bien, el grupo está fuerte, y convencido, de que ahora más, tenemos que sacar, los 6 puntos que quedan, claro, la próxima fecha, es más cómoda, el sábado, reciben a Portomón, de local, eso le da un envión, anímico mucho mayor, o no, de poder sacar, los 3 puntos ese día, sí, no es mucho fuerte, en nuestra cancha, creo que, que es una cancha complicada, que a todos los rivales, les cuesta un poco acomodarse, si bien es cierto, Portomón, también juegan carpetas sintéticas, pero tenemos que hacernos sentir, de local, y conseguir los puntos, que nos merecemos, así que, nada, descansar, a recuperar, y a estar con todo, para el partido del día, sábado, que necesitamos los 3 puntos. Por último, ¿se reconoce, que hay una deuda de visita? Sí, creo que, como te dije, la división es tan competitiva, tan complicada, que, se da un ritmo, es mi primera experiencia, en la división, y créeme que me ha sorprendido, creo que es un torneo, sumamente atractivo, se juega a otro ritmo, capaz, en comparación a la jerarquía, que se muestra, en la primera división, creo que la intensidad, que se mete en la primera vez, llama mucho la atención, y todos los partidos, son disputados, todos los partidos, son dignos de ver, así que, esperamos que el día sábado, sea un lindo espectáculo, y podamos crearnos, con los 3 puntos. Se esperaba algo más, de Wanderers, en este partido, frente a Barnechea, para aprovechar, su condición, de local, también, si revisamos, la tabla, era una oportunidad, para haber, alcanzado los 21 puntos, haber quedado sexto, el cuadro, Caturro, queda séptimo, ya igual, con 19, a 5 puntos, de los líderes, ya, entonces, tampoco queda tan damnificado, con este empate, el cuadro, de Valparaíso, Benja. Y convengamos, que el panorama actual, de Wanderers, en la tabla, es bastante más auspicioso, que hace algunas fechas atrás, ¿no? Recordemos, que, uno de los, de los entrenadores, que ha sido, de los más cuestionados, es precisamente, Francisco Paladino, un entrenador, que en el medio chileno, es desconocido, apostó por el Wanderers, y la, la, la campaña, partió mal, ¿no? De hecho, yo te diría, que el resultado más destacado, en la temporada, es el 5-0, en un primer tiempo, jugando frente a la selección, chilena sub-23, pero, pero en general, en el campeonato, del ascenso, ya en la, en la temporada oficial, le ha costado, costó mucho al principio, y ahora en los últimos duelos, se ha ido, afirmando un poquito más, de todas maneras, en los últimos cinco partidos, jugados, tiene, tres victorias, y dos empates, contando, el, el que ha obtenido, recientemente, frente a Barneche, claro, que se esperaba algo más, y seguramente, el hincha Caturro, esperaba mucho más, jugando en condición de, de local, pero también Barneche, es un equipo que, cuando tiene que cerrarse bien, en el fondo, en general, sabe hacerlo de buena manera, lo sufrió, lo padeció, de punto es Temuco, y ahora vamos a ver, que, que Wanderers, va a enfrentar a Temuco, precisamente, acá en el Becker. Exactamente, vamos con los dos últimos, partidos, disputados, en la jornada de lunes, a las 20.30 horas, el primero, triunfo del cuadro, Guaso, de Deporte Santa Cruz, por 1-0, frente a San Marcos, de Arica, en el Joaquín Muñoz García, el expreso del Cachapoal, Pedro Muñoz, a los 43 minutos, que le ha salvado, varias veces los muebles, al cuadro de Santa Cruz, y en paralelo, se disputó, el partido en el Esterroa, con triunfo, al fin, de la Universidad de Concepción, por 2-0, frente a Santiago Morning, tantos de Kevin Medell, a los 8 minutos, de lanzamiento penal, y un rematazo, de Zurda, de Felipe Orellana, a los 18 minutos, un remate, de 25 metros, y el balón, te tengo la estadística, Benja, alcanzó los 85 kilómetros, por hora, ¿te parece, si vamos con las reacciones, de este partido, habla, para los medios, Miguel Cheito Ramírez, el entrenador, de la Udeconce, y también, el anotador, del gol, Felipe Orellana, nos faltó, finiquito, en los partidos anteriores, si bien es cierto, hicimos buenos partidos, pero nos faltó, esa, finesa, para concluir la jugada, y no hemos, tenido, el premio suficiente, con el, rendimiento, en cancha, lamentablemente, estamos, abajo, en la tabla de posiciones, necesitamos ganar, y hoy día, sin duda, con el, trabajo, que se ha hecho, en, en, en general, físico, técnico, táctico, psicológico, el jugador, ha sido, super noble, en, en poder aceptar, en poder, encontrar, en ellos mismos, el rendimiento, que, que se espera, de cada uno, porque eso, es fundamental, para que colectivamente, el equipo, rinda, y pueda, pueda ganar, hoy día, ganamos afortunadamente, nos viene muy bien, en lo anímico, pero, es, solamente un paso, nos queda mucho, por, por delante, se va a concluir, la primera rueda, y, y por supuesto, que necesitamos seguir sumando, vendrán, seguramente, más refuerzos, para poder, potenciar el equipo, porque este, este grupo, siento que, necesita, necesita un poco más de experiencia, porque tenemos muchos jóvenes, hay un 70% de jugadores jóvenes, en el equipo, y eso, sin duda, en los proyectos, es fundamental, fundamental, tenerlos, acompañados, de gente mayor. Miguel, en la jugada, que, queda el balón ahí, picando, en la entrada del área, se recordó, algún momento, de aquel gol, en 2004, frente a Everton, de su pupila aquí, Felipe Orellana, con ese remate, que, de zurda, se fue ahí, al ángulo del arquero, de Santiago, no me acordé, porque el mío, fue más lejos, sí, fue más lejos, fue más bonito, más bonito el mío, así que, no lo agranden, porque este muy buen jugador, no se tiene que agrandar. Felicidad, porque, me, me dijeron que tengo muy buena pegada, ahí el profesor, pero que, que no más grande, por suerte la pelota entró, necesitamos ganar de como sea, cualquier manera, pero, feliz, feliz, le di colgón a mi mamá, que, siempre está ahí, me dijo, pies, cabeza, todo, porque tú, tienes un gran potencial, y, tenés que seguir demostrando. Felipe, el último partido con Temuco, quizás, la Udecon se mereció más, fue incluso por un golazo, que, no pudieron traerse, quizás, un punto allá, como analizas, cuál fue la virtud de este partido, para que ustedes pudiesen quedarse con los tres puntos. Bueno, yo creo que en Temuco, hicimos un partido correcto, hasta el minuto 85, después del golazo de, de ello, nada que hacer, eh, mérito totalmente el jugador, pero, corregimos, hasta el minuto, que se jugó final, estuvimos concentrados, fuertes en la marca, que, creo que en el segundo gol, fallamos allá, pero, nada, este equipo, tiene una pasión enorme, tiene ganas de salir del fondo, y, tenemos que sumar lo, más posible, lo que queda de primera rueda. En el nivel personal, Felipe, ha sido un pilar fundamental de Conce, titular siempre, ¿cómo analizas tu, tu rendimiento personal? Bueno, quiero seguir progresando, porque el profesor, por algo me da la confianza, eh, sé que tengo que mejorar cosas, y, día a día, me estoy esforzando para, mi debilidad es mejorarla. Luego de haber revisado, los resultados que se dieron, en la décimo tercera jornada, del ascenso, así quedó la tabla, de posiciones, con San Luis de Quillota, en primer lugar, con 24 unidades, diferencia de gol, más nueve, y ojo que este ítem, es fundamental, porque segundo de Deporte, en la Serena, también con 24 puntos, pero diferencia de gol, más siete, y con el triunfo, loíno, Cobreloa Escalo, está en tercer lugar, también alcanzando, la línea de los 24 puntos, pero quedando, con diferencia de gol, más seis, cuarto puesto, para Deporte, Santo Fagasta, que tiene 22 unidades, diferencia de gol, más diez, quinta posición, para Deporte, luego de su derrota, ante Cobreloa, también con 22 unidades, pero diferencia de gol, menos uno, ya en el sexto lugar, en zona de la guía de ascenso, encontramos a Deportes y Quique, con 20 unidades, 19 puntos, para Wonders, que se quedó, en el séptimo puesto, y octavo, aquí, en Unión San Felipe, se cierra, los equipos, que clasifican, en la guía de ascenso, hasta el momento, octavo, Unión San Felipe, con 18 unidades, diferencia de gol, más uno, también tiene 18 puntos, pero diferencia de gol, menos dos, Rangers, que se queda, por ahora, en el noveno puesto, ya en la décima ubicación, Deportes Santa Cruz, luego de su victoria, ante San Marcos de Rica, alcanzando, los 16 puntos, un décimo lugar, precisamente, para el cuadro Santos, para San Marcos, con 15 puntos, diferencia de gol, más uno, 15 unidades, para Barnaché, en el duodécimo puesto, pero diferencia de gol, menos cuatro, mientras que en el décimo tercer lugar, Santiago Morning, está con 14 unidades, luego de su derrota, frente a la Universidad de Concepción, diferencia de gol, menos tres, 14 puntos, también, para uno que ganó, en esta fecha, Deportes Recoleta, en el décimo cuarto lugar, pero diferencia de gol, menos seis, décimo quinto, y aquí ya es la zona peligrosa, penúltimo lugar, para Deportes Puerto Montt, con solo 12 puntos, y el último, de la tabla de posiciones, pese a que ganó, en esta fecha reciente, la Universidad de Concepción, con siete unidades, que recordemos, sigue teniendo, un partido pendiente, precisamente, frente al conjunto, del velero, de Deportes Puerto Montt, así está la fecha, hasta ahora, con 13 jornadas jugadas, en esta primera rueda. Si el campeonato terminara hoy, habría que aplicar, el artículo 83, el que señala, la determinación, del club campeón, por ejemplo, en el, en su letra B, señala que, de producirse igualdad, en puntaje, en el primer lugar, se definirá, al campeón, en un partido único, a disputarse, en la fecha, estadio y horario, que determine, la NFP, y su letra C, señala que, en caso de producirse, igualdad de puntaje, en el primer lugar, de más de dos equipos, la definición, del campeón, se realizará, en los términos, establecidos, en la letra B, disputándose, el partido, entre los clubes, perdón, que ocupen, los dos primeros lugares, en la tabla de posiciones, por tanto, si hay un tercero, o un cuarto equipo, en igualdad de puntaje, con los líderes, siempre se descartan, y se dejan, al mejor de la tabla, y al segundo mejor de la tabla. Es decir, como tú lo decías, si el campeonato, terminara hoy, los que tendrían que jugar, ese duelo de desempate, serían San Luis de Quillota, y Deportes de la Serena. Correcto. Así que, la luz del reglamento, queda clarísimo. Clarito. Así que, eso como, como información relevante, para cerrar, esta marraqueta, crujiente de miércoles, 24 de mayo, nos pilla la hora, estamos un poquito pasados, pero, los invitamos, a quedarse en la sintonía, de la Radio Universal, ya llega, la gran mañana, con Carlos Agustín, Dartubic, nos despedimos Benja, hasta mañana. Abrazo Guillermo, saludos. Chau chau. Cada mañana, de lunes a viernes, a las 8.30 de la mañana, La Marraqueta Crujente, el podcast de pasión de multitudes, de la Radio Universal, una presentación de, Bioinnova, somos una empresa de reciclaje de aceite de fritura, servicio gratuito para restaurantes, hoteles, locales de comida rápida, ofrecemos el mejor servicio en toda la región, en menos de 24 horas, retiramos tu aceite, Bioinnova, camino viejo cajón, kilómetro 4,5, Dijar, correas y mangueras, industriales, 32 años entregando soluciones al mundo, agrícola, forestal, ganadero e industrial, visítanos en la Torre Cabo Publical, local 103, en Temuco, teléfono, 452-21-55-33, en internet, Dijar.cl, repuestos marchand, tenemos todo tipo de repuestos para vehículos y camiones, especialmente para motores Camille y Mercedes Benz Sprinter, repuestos marchand dispone de servicio técnico a domicilio, esperamos en Cruz Esquina, Balmaceda, en Temuco, fono contacto, 231-77-00, celular, 997-17-97-17, Sergio Marchand, una voz autorizada en el mercado automotriz, Freemac, somos líderes en el sur del país en implementación de equipos para gastronomía, manejamos una amplia variedad de máquinas para la industria panificadora y pastelera, 35 años de experiencia nos avalan en el rubro y nos permiten asegurar una mayor y mejor atención, visítanos en Manuel Món 618 al llegar al lago Centemuco y en freemac.cl, La Cuadrada Pizza, una explosión de sabor, Huichau es 180 en Padre de las Casas, Martín Lutero 0-2002 Santa Rosa, Cornelio Saavedra 198 y Avenida Alemania 0-16-90, WhatsApp más 56-9-56-26-47-23, la única cadena 100% de la región. Tecno Caucho le ofrece de todo para su vulcanización, los mejores precios y el más completo stock, en parches para neumáticos, válvulas, pegamentos, cámaras, contrapesos, máquinas de montadora, balanceadoras, planchas de vulcanizar, pistolas de impacto, visítanos en General Maquina 46B, entre Miraflores y Balmacena en Temuco, llámanos al 452-5234-91. Repuestos Carbén, crucetas, soportes para cardar ópticos y todos los repuestos para su camión, Ford Cargo y Volkswagen, además de las marcas Volvo 2, Jack Ford International, Komatsu, Don Fain, Perkin, Cat, Potón, MWM, repuestos Carbén, en pleno centro de Temuco, Centeno 462 Local 2, WhatsApp más 56-9-33-35-60-86, supermercados, Trebol, tu super vecino, apoyando a nuestros super deportistas. Graphics Sur Temuco, Agencia de Publicidad, Impresión Digital, Serigrafía Profesional y más, síguenos en redes sociales, arroba graphicsur.publicidad, más info en graphicsur.cl, Aldunate 12-01 en Temuco. Clínica Dental Evenecer, diseñando sonrisa, rehabilitación oral, prótesis fija, removible, ortodoncia, extracciones sin dolor, tratamiento de encías, tratamiento de conductos, presupuesto gratis, Manuel Rodríguez, 14-73, oficina 23, segundo piso Temuco, teléfono 45-278-5189, WhatsApp más 56-9-656-90-405. Mucha emoción, todo deporte, pura energía, palabra que es deporte, todo deporte, pasión de multitudes.